Se encuentran con nosotros, son todos miembros de la dirección de la Unión Bicentenaria. Se encuentran con nosotros el compañero Francisco Villa, el doctor, la compañera Silvia Fernández de la AFP, la compañera Alicia Lira, también de la AFP, el compañero Darío Sala, encargado de Relaciones Internacionales de la Izquierda Ciudadana, y el compañero Edgardo Trinitini, dirigente del Partido Revolucionario Marxista y quien habla, el compañero Juan Cuevas, presidente de la Unión Bicentenaria de los Pueblos. La declaración pública para posteriormente que los compañeros entreguen su opinión al respecto ante esta grave situación que vive la República Bolivariana de Venezuela. Todos sabemos que la derecha en Venezuela después de exigir tanto por elecciones, hoy día no está participando en el tema de las elecciones, solamente están trabajando con mucha fuerza a crear las condiciones políticas, ideológicas y militares para un golpe de Estado o una intervención extranjera. Muchas organizaciones internacionales, entre ellos la OEA, ha tenido una actitud bastante negativa, ustedes deben saber, los medios de comunicación han salido, y de parte de Chile nosotros repudiamos la actitud de chilenos que habiendo vivido el golpe de Estado, conociendo el golpe de Estado en Chile, hoy día están colaborando con eso, hablo de los tres presidentes de Chile, que a nosotros nos da bastante dolor, ya que las semejanzas entre el golpe de Estado en Chile y lo que se está tramando y trabajando en Venezuela, son terriblemente parecidas. La actuación que tengan los veedores no va a hacer cambiar a la oposición venezolana y al imperio su discurso, ese discurso del Estado, intencionado, dirigido por todos sus actores desde Washington, España, los aliados que tienen en Chile también, ahora en Argentina. Entonces eso no va a cambiar, pero lo que yo creo que hay que destacar es que la última elección que hubo en Venezuela, hay todos los informes que se emitieron, fueron de una corrección impecable. El propio Leopoldo pidió en esa oportunidad que se revisaran el 100% de los votos, cuando la ley establece que el mecanismo de la revisión manual es por un porcentaje aleatorio y este señor exigió que fuera el 100%, se hizo y terminado ese escutino se comprobó que era 100% exacto, que no había ni siquiera un solo voto que tuviera alguna duda. La Fundación Carter estableció que este era el sistema electoral venezolano, era el sistema que tiene menos posibilidad de ser violado en todo el mundo. Entonces ya que la oposición venezolana esté escribiendo que aquí hay fraude, el periódico como El País de España publica en titulares el día lunes posible fraude en el comicio. Entonces, eso demuestra que tiene la certeza de que van a ser derrotados, nada más que eso, que el pueblo venezolano tiene mayoritariamente conciencia de que el gobierno que era Maduro es el gobierno del pueblo y lo van a respaldar. Y la oposición frente a eso está reaccionando sin ninguna duda. ¿Tiene por qué estar dando prueba de blancura al mundo sobre su proceso eleccionario? Lo ha demostrado en todos estos años, desde que asumió el comandante Hugo Chávez hasta la fecha, que hayan todos los años observadores internacionales, entre comillas, imparciales, solamente es la campaña que ha creado permanentemente el imperio norteamericano. Porque si hay un país que ha vivido más procesos eleccionarios entre elecciones y plebiscito, es Venezuela. Por lo cual, acá la campaña, nosotros como agrupación solidarizamos en forma total con el pueblo de Venezuela, con el gobierno del compañero Maduro, porque no podemos aceptar cuando nosotros vivimos el terrorismo de Estado en este país, lo que fue la dictadura cívico-militar, y vemos hoy día a secretarios de Estado rasgando vestidura, cuando han guardado silencio en este país, cuando existen dos detenidos desaparecidos, porque hay que recordar que está José Vergara de Alto Aspicio, detenido por Carabinero, y que aún no aparece su cuerpo. Aparte, los otros crímenes, o la criminalización hacia las comunidades mapuches. Jamás han hablado o han sentido la necesidad de que se haga justicia en el caso de ellos. Por lo tanto, para nosotros, y quedó demostrado en el encuentro que hubo por el cierre de las bases militares en América Latina y el Caribe, cuando se hace una exposición de Venezuela, queda claro cómo el imperio está buscando la forma de los países emergentes, democráticos, revolucionarios, de coartarlos. Y por lo que es casual que un ministro de Relaciones Exteriores se pronuncie sobre cuando no tiene ninguna moral. Cuando en el Museo de la Memoria traen a dos mujeres representantes de los más fascistas de Venezuela y los llenan al Museo de la Memoria, sin embargo, cuando es invitado un ministro de Bolivia, representante de un proceso democrático total, sin embargo, no se le permite el ingreso en el Museo de la Memoria. ¿De qué estamos hablando? El doble estándar, que siempre están contra los procesos, que hay cambios radicales, cambios importantes para los trabajadores, para la gran mayoría del país. Eso a ellos no les simpatiza. Por lo tanto, eso queremos también descartar. Al señor Tarut, quien se ha servido por más de 20 años del Parlamento, es el primero antiprogresista que opina y descalifica sin ninguna vergüenza. Eso es lo que también queremos denunciar y dejar claro. Este tipo de personas no tienen ninguna moral para calificar o descalificar a un gobierno que se la ha jugado entera por sus reivindicaciones y por el bienestar del pueblo. Yo lo que quiero hacer hincapié es en el papel sedicioso que están jugando la mayoría de los políticos chilenos. Especialmente el papel sedicioso de la democracia cristiana, que está apoyando la sedición tal como lo hizo en su momento acá en Chile, en contra de Salvador Allende. El papel que juegan muchos dirigentes del PPD, del Partido Socialista, partiendo por la hija de Salvador Allende. De la derecha no vamos a decir nada de la derecha clásica porque esa es su misión, ¿no es cierto? La misión de ellos siempre es estar conspirando en contra de cualquier proyecto progresista. Yo quiero denunciar la sinvergüenzura de gran parte de los sectores de la política, sobre todo aquellos que están hoy día en una parte importante de la nueva mayoría, que se han sumido, se han sumado al papel desestabilizador que están cumpliendo todas las potencias en Venezuela. ¿Qué quieren ellos? Que Venezuela siga el camino de Irak, que siga el camino de Siria, que siga el camino de Afganistán, que siga el camino de Libia. Eso es lo que ellos proponen, esa es la democracia que ellos quieren para Venezuela. Están apoyando una nueva constitución en Venezuela, los patugos. Y acá en Chile, patean todas las semanas proyectos para que no se llegue a echar abajo la constitución criminal de Pinochet y Guzmán. Entonces hay un doble estándar demasiado evidente. Yo quiero hacer dos reflexiones respecto a esto. Uno, el papel entonces de estos políticos, la sinvergüenzura, en un momento en que ellos tienen todo para ser castigados, la colusión, que no solamente la colusión con los empresarios, la colusión que tienen entre ellos para mantener el poder, los desacreditas para opinar sobre cualquier cosa que pase en cualquier rincón del mundo. Esa es una cuestión que a mí me parece fundamental. Y lo segundo tiene que ver con la izquierda, con nosotros mismos, que somos incapaces de levantar, de juntarnos entre todos para establecer una forma concreta de ayuda, más allá de las palabras. Entonces yo quisiera hacer un llamado a que final... Toda la izquierda, toda la izquierda, no solo el Partido Comunista, también la izquierda que aquí llaman extra parlamentaria, de la cual yo formo parte. Hemos sido incapaces de levantar un proyecto para nuestro propio país y tampoco somos capaces, teniendo fuerza, teniendo en cantidad y en calidad, de levantar un gran movimiento que vaya en apoyo no solo de Venezuela, sino que en apoyo de Bolivia, en Ecuador, que como dijo Alicia, son los próximos que vienen en la lista. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser súper serios, no se está jugando aquí simplemente con un ajedrez latinoamericano. Aquí estamos hablando de humanidad, estamos hablando de valores profundos y estamos hablando de la mentira versus la verdad. Quienes están orquestando, difundiendo esta campaña, que tienen como objetivo poner en duda la legitimidad de antemano, antes que se hagan las elecciones y se está diciendo que hay un fraude. La transparencia del proceso electoral venezolano son los mismos que hablaban de la arma de destrucción masiva en Irak, donde no se encontró ni un petardo después, donde incluso ellos mismos, estamos hablando de Tony Blair, de George Bush, hijo, después dicen que fue un error, que en realidad se equivocaron, que en realidad Irak nunca tuvo arma de destrucción masiva. Los mismos que hablaron de que el gobierno revolucionario de Muammar Gaddafi, que fue tremendamente solidario por lo demás con la izquierda y los pueblos de Chile, durante la historia fascista de Pinochet, bombardeaba con aviones a los civiles, y después se comprobó que jamás esos bombardeos contra la población civil en Libia existieron. Los mismos que hicieron una réplica de la Plaza Verde de Trípoli en Qatar, para decir que los mercenarios de la OTAN se habían tomado Trípoli. Entonces, esa gente que está acostumbrada a mentir de la manera más infame, los que crearon el pan cóndor también acá en Chile, si no lo han hecho afuera nomás, acá también lo hicieron para matar a los compañeros nuestros. Ellos mismos son los que hoy día hablan de defender la transparencia, de defender la verdad. Entonces, el llamado nuestro es a tener dos dedos de frente a la gente que toma pal con esto, que vean quién realmente está poniendo en duda la transparencia del proceso electoral venezolano y si esas personas tienen realmente moral, porque su historia habla de que están rodeados de mentiras y han sido los que han recurrido a las mentiras más atroces para justificar después invasiones, genocidios, crímenes contra pueblos enteros. Y lo último también es destacar el despropósito, el doble estándar que ya ha denunciado nuestro compañero, sobre todo del canciller chileno y en general de muchos políticos chilenos, que andan preocupados de los derechos humanos en Venezuela, pero acá caen respecto a los presos políticos mapuches, por ejemplo. Si es tanta la preocupación por los derechos humanos de estos políticos que hoy día hacen campaña contra la Venezuela bolivariana, ¿por qué los que son parlamentarios no anulan la ley de amnistía acá en Chile, que permite la impunidad de los crímenes de la historia civil comilitar? ¿Por qué no anulan la ley antiterrorista que le impide el debido proceso a los luchadores mapuches? ¿Por qué, si es que quieren defender los derechos de los chilenos también, en los derechos humanos, no se la juegan por traer de vuelta a los presos políticos chilenos que hay en Perú y en Brasil? ¿Por qué no se pronuncian por la libertad de los presos políticos peruanos, que su situación ha sido apoyada por sendos, fallos y pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas? ¿Por qué no se pronuncian respecto a las víctimas del paramilitarismo en Colombia, que también las Naciones Unidas y la OEA se han hecho parte en esa situación? O lo que pasa en México, con los desaparecidos, con el último caso más atroz, de hecho, Tzinapa, que la próxima semana de paso están de visita dos padres de esas víctimas, de esos compañeros de 43 estudiantes. Y también han habido pronunciamientos de organismos internacionales. Y por último, siendo más claro, ¿por qué no se pronuncian respecto a la cárcel de Guantánamo? Efectivamente, en una parte de Cuba se violan los derechos humanos, pero no está controlado por el gobierno cubano. Es la cárcel de Guantánamo, condenada incluso por la misma Naciones Unidas. Y este señor canciller de Chile, y muchos políticos chilenos, de eso no hablan. El papel del imperialismo norteamericano es el que dirige y está trabajando para derrotar el gobierno revolucionario bolivariano. Ese es como un primer elemento. Segundo, el sistema electoral venezolano ha quedado demostrado que es uno de los más serios del mundo. Hay estadísticas y estudios a nivel mundial al respecto. Y dentro de eso, el propio Jimmy Carter reconoce, en muchos documentos y en su centro de estudio, que el sistema electoral de la República Bolivariana de Venezuela es uno de los más serios. Nosotros queremos hacer un llamamiento al pueblo bolivariano a tener confianza en sus autoridades y tener claro el papel que está jugando el imperialismo, que es lo mismo que se hizo en Chile. Hay tanta semejanza, tanto parecido en todo lo que está realizando la derecha junto al imperialismo, que uno puede decir y volver rápidamente a acordarse de lo que pasó en Chile. Lo que pasó en Chile antes del 73 es lo que está pasando hoy día en Venezuela. Gracias. Gracias por ver el video.